Miren lo que le traje, señoras y señores, tengo el orgullísimo placer de presentarles a los robadores de Cuyo. ¡No! ¡Robadores! Gracias. Treinta centavos la ficha, una miseria compadre, treinta centavos la ficha, una miseria compadre. Hay que meterle parejo, mientras las patas aguanten, de tanto andar en la viña. El mosto se ha hecho mi sangre, interminable jornada, de la mañana a la tarde, enterrarse entre los surcos, bajo un solazo que arde. Hay que tomar el racimo, como la niña del calle. El capataz le rezonga, cuando algún grano se cae. Si la bendiga es de todos, y se festeja lo grande. Quiero ir a esa otra fiesta, que con justicia reparte. No quiere ni más ni menos, él solo pide su parte. ¡Salud! Y se lo merece. Escuchame una cosita, escuchame. Qué viejo taza guate. Sí, ¿no? Tiene el pelo blanco, compadre. Escuchame eso que dice, cantan ustedes, la vendimia. La vendimia, ¿es de todo? Bueno, sí, la verdad que la vendimia es una fiesta popular, pero a veces... Y se usa con excusas políticas, económicas. Y capaz que manipulan un poquito la vendimia, me parece, no me parece. Escuchame, qué buena cantada. Esa canción que hicieron ustedes una vez, en la vendimia. ¡Ah, Luján! No, el canto a vendimia, la marcha de la vendimia. Allí, la hizo la buena moza en el 2011. ¿Y el recuerdo de la gente es por la vendimia de la buena moza o porque se suspendió? No, no. Sí, qué mocos se mandaron, ¿eh? Lo veíamos de arriba nosotros. ¿Y el espacio? Esa vendimia para nosotros fue un escollo. Que la entienda el que quiera.